Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos acaban de oponer de nuevo lo que es el nuevo, bueno más bien el nuevo modo de juego o el modo de juego compañero de flanco algo así, creo que así se llamaba, no recuerdo muy bien, maldita sea, tengo memoria de teflón bueno, la cuestión es de que es el modo Wigman, pero pues bueno, en esta ocasión solamente tienes lo que es una sola vida así es, pues bueno, de cualquier manera tienes que capturar lo que es el objetivo tienes que capturar lo que es el objetivo, pero pues bueno, obviamente no puedes estar todo el tiempo escondido como ratilla y la verdad es que me aventé varias partidas, entre ellas me tocó de nuevo con el maldito del Claw así de que esa partida obviamente no la voy a subir, porque pues no manches, encima de todo su compañero traía una escopeta, madre mía bro, si eres tan bueno, ¿por qué traes escopeta? pero bueno, en fin, la cuestión es de que, pues bueno, esa partida no la van a ver esta partida que están viendo de fondo, obviamente es una partidita que pues bueno, obviamente fue la primerita al momento de probar el juego y este, bueno, obviamente no va a probar el modo de juego y la verdad es de que no tiene voz, o sea, realmente no está comentada no está absolutamente nada pero creo que fue la única partida buena que me tocó porque estaba jugando en PC, porque mi Play no quiso encender bueno, no es que no haya querido encender sino de que el ventilador no estaba funcionando de todo bien entonces, pues bueno, tuve que jugarlo desde el GeForce Now y pues ahí en GeForce Now, yo sé que no debe de haber excusas pero es que en GeForce Now me va con un poco de delay en cuestión del movimiento digamos que tengo un delay como de un milisegundo, creo o dos milisegundos, no, como un milisegundo entonces eso me cuesta mucho trabajo porque al momento de que quiero girar o al momento de que disparo, un milisegundo después de que yo presiono el botón para disparar pues bueno, obviamente después de ese milisegundo empieza a disparar entonces sí es un pequeño problema porque pues bueno, el delay sí perjudica un poquitito y luego intenté jugar partida con mando y tampoco me salió la partida con mando porque con el mando, si con el mouse hay un milisegundo de delay con el mando aún todavía hay un poco más hay como dos milisegundos de delay y eso me di cuenta porque también me flanquearon por un lado derecho y quise girar y me tardé, o sea, me tardé para mí fueron muchísimo, me tardé muchísimo en girar y me mataron así es de que, pues bueno esta partidita creo que fue la mejor partidita que obtuve lamentablemente, pues nada más lo estaba probando pero lo estaba grabando por si acaso y pues obviamente no hay comentarios no hay absolutamente nada solo es el puro gameplay así es de que, pues bueno la verdad es de que el modo de juego chicos, si van a jugar este modo de juego de verdad, les recomiendo que pushen que rushen que vayan los dos al ataque no se queden escondidos como ratillas porque la verdad eso no les va a funcionar eso no funciona aquí en este modo de juego señores, de verdad eso no funciona aquí en este modo y bueno, se los digo porque ya lo vi que, bueno, me tocaron dos partidas donde mis compas se quedaban escondidos y pues bueno, obviamente el tiempo te come porque no puedes estar todo el tiempo ahí de ratilla escondido atrás de una cobertura porque obviamente el tiempo corre y nada más te dan un determinado límite de tiempo para poder, este, digamos matar al enemigo o ya sea bien empieza una cuenta regresiva de 10 segundos para que puedas capturar lo que es el objetivo entonces realmente de nada te sirve estar de ratilla escondido así de que yo te recomiendo si vas a jugar este modo de juego obviamente te recomiendo que mejor pushes vale o si vas a jugar con un compi que pushen ya sea bien uno por un lado el otro por el otro o ya sea bien pushen los dos mismos los dos este los dos pushen por el mismo lado y así eliminan a un jugador porque normalmente se suelen separar entonces si ustedes van juntos eliminan a ese jugador y luego eliminan al otro así es de que pues bueno chicos espero que les guste lo que es esta partidita la verdad como les voy a reiterar no está comentada es solo gameplay y pues bueno la verdad es que si está bueno está bueno el modo de juego pero si hay que estarle pushando hay que rusharle o sea hay que ir al ataque hay que ir con todo señores la verdad we en esta partida pues bueno obviamente me tocó un compañero que traía a phantom y del otro equipo también traía a la phantom así es de que pues bueno no estuvo tan tan tryhard lo que es la partida pero en las otras partidas si habían agarrado por ejemplo cuando me tocó otra vez con este maldito del claw otra vez este bueno la verdad es que o sea es impresionante como o sea yo nada más agarré me puse en cobertura y el compa ya sabía que estaba ahí we o sea como sabía que yo kingados estaba ahí pero bueno en fin la cuestión es de que pues bueno todo el tiempo es así como que estar de tryhard vaya no o sea como que estaban ahí tryhardeando y rushando y piqueando y todo el pedo we mientras mis compis se quedaban de ratillas escondidos y al final los terminaban matando de todas maneras porque yo era el único que andaba rushando y que andaba ahí pushando y tratando de matarlos entonces pues bueno tienen que hacerlo los dos chicos es juego en equipo este si es juego en equipo si o si no solo dependes de ti también dependes de tu compañero y de lo que haga así es de que pues bueno chicos espero que les guste lo que es la partidita espero que les guste espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se ayuda un montonazo y pues bueno me ayuda a llegar a más people y muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo poco a poco al canal de verdad ya casi somos 3000 suscriptores ay madre mía que soy súper contento así es de que pues muchísimas gracias a toda esa gente que se ha estado suscribiendo a mi canal bienvenidos chicos les mando besito en su nalga derecha y pues bueno si no estás suscrito te invito a que te suscribas confi para que no te pierdas ningún gameplay informativo o ya sea bien ningún gameplay de los nuevos modos de juego que van saliendo o cualquier otro tipo de gameplay de aquí de Roe Company muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay ya saben directitos en mi canal de Twitch aquí abajo el link en la descripción y pues ya saben que también pueden utilizar mi código de creador ChavitGR en la tienda de Epic Games muy bien así de que nos vemos chicos cuídense y nos vemos hasta la próxima adiós